¡Pedazo de herramienta china que me he pillado! A ver, temperatura del depósito, 24, 23, 20, del sillón 32, del corpiloto 26, pues mira, tiene una utilidad. Temperatura de aquí, vamos a ver, 70. ¿Y el radiador? Sí, allí me marca 88, aquí 92. Bueno, aceptable, aceptable. Estoy sacando conclusiones, hombre. 94 delante, vale, pues es normal por el calor de los colectores, a 200... 140, 220, 170... Bueno... Neumático. 45, hombre. 44. Estas son las conclusiones que se pueden sacar con un cacharrico de estos. 46, 38, 43, escape... ¡Toma! 110. Muy bien. Conclusiones que saco. El indicador de temperatura del agua, del radiador, funciona bien. Más conclusiones. Los neumáticos, si vas a un ritmo normal, no se calientan mucho, ¿eh? Con 20ºC de temperatura ambiente y unos 30ºC en el asfalto, tampoco no es que sea para calentar los neumáticos por sí solos. Con un ritmo normal tampoco se calientan excesivamente. Con lo cual, hay que tener el cuidadito. Bueno... Hemos hecho... Cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros muy tranquilitos. Vamos a mirar las temperaturas. 45,5... 32... 49... 37,9... Si en los flancos, pues... Siempre es más fresquito. Se ve mucho más fresquito en los flancos, ¿eh? Fijaros que en el centro del neumático... ¿Vale? Y tal como voy para el borde... ¿Vale? 49ºC en un neumático de estos... ¡Está frío de cojones! ¡Vale! 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 38, 28, 34, 27, ya sabemos que lado de la moto se calienta más, ¿no? 85, 68 69, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 3, 4, 3, 5, 30, 30, 30, 31, 31, 31, właściwie en el